seguimos no sé mundo 7 super mario bros 3 todo muy difícil pero ya pedimos de comer así es que la vida no es tan mala bueno está bien me contento me dieron otro trajecito de hammer bro o qué nivel de agua y me van a tocar ver uno y todos los es que la vida real crey que no permite o su de que no hay otra manera de referirse a él a lo que acaba de pasar oh my god no me acordaba de esas mugrecitas yo tampoco o así de los mares de japón tips al foca pues a ver si los limpian no hay que comerse más rápido esas cosas no me lleva algún lado más bonito pues esto no me lleva a ningún lado no sé para qué existe si y is for king level me caga los huevos adiós pinche hongo de mierda mira regreso Malonguita regresa Malonguita regresa En la casa de laImago Malonguita regresa Ok, por lo menos no perdí mi hongo. Hasta el momento. ¿Por? ¿Por? Sean pinches culos. Eso hacen. No, sí, pero que esperen. Ah, esas florecitas escupían basura. Ah, sí. Esas basuras escupían basura. Hey. Bueno, y salía hasta con florecita, entonces está bien. ¿Creo que estuvo más difícil de los otros? Creo que sí. ¿Todavía hay más nivel? Bueno, de todas formas ya se me va a acabar el tiempo. Listo, ya se fue. Muy bien, Carlangas. Este nivel es una munga. Otro de esos de este... Tienes que atinarle a donde tienes que... A donde tienes que ir. Si no vas a estar dando vueltas, 50 días. Ahí, pasé. ¿Era este? No. Mira. Mira. Su traje de Lobuki. Esa madre. Lol. Me encantaba encontrar esos cubísimos y pegarles. ¿Lol? Bueno, cuadradísimos porque eran planos. Sí, sí. Aquí hay algo o nada más es. Creo que nada más es. Ah, no, mira. Creo que ahí está la salida. Ah, ya te... Me pones de nervios. No, no tú. Ahí viene ese güey de nuevo. Gol. Ahí está. Ahí está. Bueno, hace rato no me hubiera dado tiempo. Saludos. Vistrodor. Si es que así sale tu nombre. No veo. Vistrodor. Llegaste en buen momento porque ya pedimos la comida. Ya no hay esa interrupción por lo menos. Solamente la del don de los fierros viejos. Bueno, si es que ahorita no viene el del cloro con su música. También. Anunciando su canción. ¿Juegas con el hardware original? Pregunta. Ah, no. El hardware original está guardado en su cajita. De momento. Por todo porque no tengo tele. Entonces. Sería un poquito complicado usar el hardware original. Por no decir virtualmente imposible. ¿Cómo diablos? Creo que sí sigue subiendo esto. Creo que sí sigue subiendo esto. ¿Cómo diablos sería esto? Ah, ya sé. Sí, ya sé. Ese otro cubito con flecha tampoco lo recuerdo. Te digo que este mundo casi nunca lo jugábamos por lo mismo. Era feo y rara cosa. Ay, en la madre. Ah, con que de ahí nació la idea de las estúpidas bolitas esas del Yoshi Island que también cambian de dirección. Es probable. Sí. Estúpidas bolitas. Que me caen gordas. Pero le daban el reto. Se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. Te pones de nervios. Ahí está. A veces no pasa nada. También por eso no me gustaba este mundo. Como que pareciera que todos los niveles se te acababa el tiempo. No pasa nada. Ah, a ver. Tintín. Yo me largo de aquí ¿Qué más nos cuenta Fistro? ¿Quién es el hardware original? ¿Llegué en el chat? ¿Va a empezar? No lo sé, por eso estoy preguntando Ahí veo algo Ah, sí, mira, sí está Pero también está guardadito Es que ya son reliquias Pero sí funciona y todo, ¿no? O sea, ¿sólo lo conservas? ¿Qué no llego ahí? Hay que cuidarlo todo Parece que no entro ahí Madres No, y sobre todo que no en todos los países son como los gringos Que ya ves que no es raro encontrarte un lugar donde los puedes llevar a reparar Y aquí sí Y más ahora que todo está súper caro También eso Bueno, está súper caro y además de encontrar esas consolas pues ya es imposible, ¿no? Encontrarás las que sacaron, las chiquitas Sí, el... Ay, el... El... Ah, no, las versiones classic pues Fucking fregadera You die ¿Sabías que esas cosas no mueren cuando las pegas por abajo? Sí, sí, las mini ¿Estás en el largo del control de 30 centímetros? ¿Del cable? Sí, esa es una fregadera Lo que no sabía es que escupieran Yo tampoco No recuerdo para nada este nivel Oh, quina estrella Uh Ah, huevo, y entonces me atoro aquí para siempre Bien Bueno, para pura mierda Yo tengo suerte de comprarlas el día que salieron Yo tuve suerte de comprarlas el día en que salieron ¿Las mini? Sí De momento son dos, ¿no? La del SNES y la del NES Nada más, ¿no? Así es, la del Super y la del NES Fuck, le me di mal Pues como curiosidades tan simpáticas, la verdad Pues sí Lo malo es exactamente el precio que... A mi gusto sí están muy caras para lo que son Pero bueno, ya ves que... Ah, eres de España Sí, ¿no? Nos gusta más Pues... Me gustan varios... A mí me gustan varios juegos del NES Pero, pues por el tiempo Recuerdo más este... Los videojuegos del Super Nintendo Entonces como que me acuerdo un poquito más de esos ¿Cómo lo sé? No sé, intuición, por ahí le llaman De Barcelona Ah, mira, muy bien ¿En qué fase de la desescalada van ahí? Fucking estrellas siguen saliendo del lado que no deben Creo que es parte de la gracia Que todos los ítems salgan para donde no deben de No, pues qué graciosos, ¿no? Es que... Ah, dice Frito... Fristroder, perdón A mí también me gustan más las NES Supongo que por la edad Pues es que, este... La verdad, yo del Nintendo Pues es que... De por sí no soy muy habilidosa Ni muy paciente Y como que los de Nintendo se me hacían mucho más difíciles de pasar Que los de Nintendo Eran Sí, eran mucho más difíciles de pasar Pero era por lo mismo de que... No, 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 pues quién sabe Si tú no sabes Era por lo mismo Como los controles no estaban exactamente optimizados Pues... Ni los niveles balanceados, pues... El sello de calidad de Nintendo La verdad valía para puro... Fuck A tiempo otra vez Eso y además creo que cartuchos de Nintendo Tuvimos realmente pocos Y originales creo que solamente el que venía con él La consola de base Pues sí Básicamente sí Del resto eran, este... Pues de esos que no son originales Y que les metían un montón de juegos así a lo random Pues es que también para esas épocas era... Fucking control El... La comparativa de precio creo que era... Costaban creo que el triple de lo que andan costando los juegos ahorita No Dice Fistrodor Ja 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 Yo tampoco soy... Yo tampoco soy muy habilidoso Y en la NES era súper complicado ¿Verdad que sí? Yo quiero pensar que era la edad Pero... Mi hermano dice que no Que sí estaba como... Es que... Como difíciles Las dos diría yo Fucking ongo La... La edad pues no era uno tan hábil Con los... Pero... Sí hacían los juegos mañosamente complicados Especialmente para que no los acabaras en una sentada ¡Ah! Sobre todo los juegos de licencia Eran, este... Culpables de ese tipo de prácticas ¿Tienes? Juegos de licencia Eh... Los de Disney por ejemplo ¿Ya para el NES había juegos de Disney? Chippy Dale Ah, sí es cierto Darwin Duck Es cierto Dice Fistrodor Recién me pasé el Castlevania 1 y 2 De PS4 Y suerte de poder guardar la partida Ah, el Save States Creo que fue el de Nintendo 64 Y ya nunca más Así es Y creo que no lo acabaste completo No me acuerdo Pero hasta eso nada más te llamó un poco la atención ¿Qué tal está? Está en Steam, creo Es el... ¿Ah, sí? No me acuerdo cómo se llama This fucking thing Yo de pequeño los odiaba Pero ahora me gustan A mí siguen sin gustarme ¿Los odiabas? Es que están difíciles Pero es que el control está súper Súper estúpido Yo el único que jugué que fue el de 64 No se me hacía difícil Pero la verdad es que Sí tenía mucho jumpscare para mi gusto Que no soy mucho de jugar esas cosas Y me estresaba un poco O sea, por su dificultad ¿Ves? Es que sí estaban difíciles Pero estaban difíciles Porque estaba Horrible de controlarse Y porque los enemigos estaban puestos como muy mañosamente Ya Y no era así como que... ¿Cuál es el que tú estabas jugando la otra vez? Que me dijiste que era como similar ¿Ah, el Bloodstain? Ah, ese Fistrodor, ese no lo has probado Porque es muy similar Es hoy motherfucker Es hoy por el... Porque tenía similitud al Zelda La música en Castlevania es gloriosa Por lo menos a mí me encanta Pues sí, te digo que a mí eso es lo que me llamaba la atención Del de 64 No sé por qué hice eso En mi cabeza se veía como buena idea Yo de la música de Castlevania Está buena, pero... Ah, me lleva Ah, me lleva Ah, da slidiness Bueno, aquí voy a hacer el alto con la grabación Porque yo llego a 25 minutos Y no me estoy maldiciendo Y no pasamos el nivel También ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!